La legislatura de la provincia de Mendoza se está trabajando en un proyecto que propone ampliar los plazos de la revisión técnica obligatoria. Hasta ahora hay que hacerla todos los años, pero este proyecto está pidiendo por lo menos que sea cada tres años. Habrá que ver si prospero o no. Tuvimos la posibilidad de dialogar esta mañana con el diputado, Gustavo Cairo, dando algunos detalles del proyecto que ha presentado y cómo se viene trabajando. He presentado hace unos meses y está todavía ahí en comisiones. Espero que pueda avanzar antes del fin de año. Yo propongo que no sea todos los años la realización de la RTO, sino cada tres años. Que es mucho más razonable porque es una carga que no tiene sentido. Todos los años hacer la revisión. Es una persona que le hacen cambiar los frenos este año, el año que viene tiene que ir de nuevo. O las cubiertas o lo que sea. Es una carga innecesaria no solo por lo que cuesta el trámite, sino por todo lo que implica en esfuerzo y demás para cada uno de los ciudadanos de Mendoza. Está en la comisión de legislación, tiene estado parlamentario y voy a seguir insistiendo para tener las mayorías para aprobarlo en la Cámara de Diputados. He consultado, hay mucha gente que está de acuerdo con flexibilizar, que por lo menos sea cada dos años. Ya veremos si logramos un consenso para poder avanzar y darle certezas a las personas que tienen que hacerlo a partir del año que viene. Usted está pidiendo tres años, pero si se llega a dos años, ¿también es bueno? Sí, creo que sería mejorar lo que está hoy. Lo que está hoy no tiene sentido. Hay muchas provincias que han adherido a la ley nacional y que cuando el vehículo tiene menos de siete años, es cada dos años, no todos los años. Y Mendoza ha sido aún más gravosa que la Nación y que muchas otras provincias. Entonces no tiene sentido continuar esto de que todos los años haya que hacerla. Bueno, muy claro el diputado, dando detalles de lo que esperan, prospera aquí en la provincia de Mendoza, ampliar un poquito el plazo. Tres años están pidiendo. Puede bajarse a dos y no tener que hacer la revisión técnica obligatoria cada 365 días. Lo cierto es que hay muchísima gente que incluso por la situación económica y aduciendo principalmente eso como principal excusa, no la ha realizado hasta el momento. Y hay muchos que la hicieron casi al principio de la puesta en vigencia y hoy por hoy están reclamando que ya se les está por vencer y van a tener que volver a realizarla. Fíjate que hay situaciones disímiles, pero yo te diría que hay un número bastante grande de personas que todavía ni siquiera la han hecho por primera vez. Claro, muchos automovilistas ya comenzaron a realizar con noblea vencida el trámite pensando en las vacaciones que se vienen en verano. El pico fue, recordemos, el año pasado, parte de noviembre, parte de diciembre y enero de este 2022.